¿Estás en huelga? Ayer el pudín, se lo comieron un condigo aquí No, no, no Eso es utilería, diga Tú no fuiste a la cocina cuando terminó el programa y no comiste Mi oficina está ahí mismo Pero usted tiene que ir a la cocina Aquí respetamos las reglas de la empresa Y todo se hace en la cocina Todos fuimos en filita indiana En la cocina no me podían guardar Es que yo dije, conchale, yo pensé Yo me tengo que guardarle a mi compañero Génesis Pero dije, se lo van a comer los muchachos, déjame Pero la mala es Fiori Fiori recogió todas sus cosas, llevó a la cocina ahí Nosotros con filita indiana ¿Qué? ¿Por qué tú estás caliente Roberto? Escúchame, pero déjame decirte Génesis Déjame decirte algo Se lo comieron con yuca No, somos tendencia, señores Lo dejamos con las redes sociales Y Génesis Vende Buenas, como siempre aquí en el toque de mediodía Trayendo todas las informaciones importantes Y todas las cosas que están pasando en nuestro portal Telenor.com.do En nuestra cuenta de Instagram Y también en nuestro canal de YouTube Recuerden también tienen que seguirnos en nuestro Facebook Donde podrán ver todos los videos Que salen en nuestra plataforma Vamos con la información más comentada anoche Y fue que la comunicadora María Cera Álvarez Hizo un comentario un poquito despectivo Y creo que se equivocó Vamos a ver el video Donde ella hace un comentario Espero que lo ponga desde el principio Ella hace un comentario Y menciona a Papeleta Musial Mayor Perdón Papeleta Musial Mayor para que la gente entienda Y lo confunde Con personas que están ligadas A César el Abusador Vamos a ver el comentario Que dice María Cera Vamos a verlo Un video muy sucio Muy feo Ese es Nathanael El hombre de confianza El que está con el micrófono Sí, esa es mano derecha de César el Abusador Mano derecha de César el Abusador Este es el mayor El mayor es un urbano Ahí está esa cantidad obscena de dinero Ellos están riendo sin burlándose Cantando una cosa más vulgar todavía Porque por eso no ponemos el audio Porque habla de partes femeninas Y de todo Y luego ponen el dinero en la mesa Y miren lo que hacen los dos Oliéndolo como si fuera cocaína, señores Esas eran las personas Que rodeaban a este individuo Y ese señor Nathanael Estaba a tu lado, David Ortiz Estaba contigo haciendo de guardaespaldas Y este señor el mayor Como muchos otros urbanos Lavaron dinero Bueno, María Cela En las redes sociales La gente explotó de una vez De que pasó eso Y le pusieron que puso un huevo Porque el señor que ella menciona Que se llama Nathanael No es Nathanael Es Papaleta Music Que todo el mundo lo conoce Y que Nathanael Y mayor clásico No tiene ninguna vinculación Y la persona se la comieron Mucha gente Influencer Gente del medio de comunicación Criticaron eso Más de San Álvarez Y ella Después como a media hora Publicó este mensaje Que vamos a poner ahora Y a continuación Pidiendo disculpas Ella dice Pido disculpas al señor Papaleta Music Por haber confundido un video Con uno de los secuaces De César el abusador Mañana lo haré Por la emisión Al pueblo Que confundí Por primera vez Que me pasa En siete años En una televisión En vivo Alguien tiene su usuario Los errores Hay que corregirlos Y pedirle disculpas Aunque no fuera intencional Gracias María Cela Y creo que hoy En su programa Va a hablar sobre eso Siguen diciendo También su compañera Diana Puso Hace poco También sus disculpas Sobre eso Y creo que María Cela Debe documentarse Un poquito más Y más que Papaleta Music Un personaje Que todos nos reímos Con él En Instagram Y no tiene nada que ver Con el señor César El abusador Bueno Esta mañana En la madrugada De hoy Pasó un accidente Donde murieron dos personas Y dos personas Salieron heridas Vamos a ver El video Donde las personas Una de las personas Que trabajan en el hospital Nos da algunos detalles Sobre lo que sucedió En la mañana En un aparatoso accidente Que pasó En la salida de la capital Frente a Donde existía Frente al club mayorista Ok Vamos a ver Estamos viendo las imágenes De lo que pasó Esta madrugada Vamos a poner El video ¡Adiós! 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 A las 5 y 40 de la mañana Donde ya yo estaba casi preparando Para levantarme, para mis labores Y me llaman de que Marisa estuvo en un accidente Y que cogía para el hospital Pues yo me preparé Y cogí para el hospital Yo pensaba que el accidente era más simple Cuando llego aquí al hospital Que yo veo la situación como es Lamentablemente fue un accidente Pastal, donde ella Y su compañera Pedieron la vida Luego de ahí Volvió otra vez a buscar Su hermana, a la casa ya Y Según me dicen Hay dos muertos Hasta yo tengo conocimiento Me dicen que fue frente a la zona franca, la accidente No tengo más conocimiento De los casos Y estamos aquí haciendo la labor De que hay que hacer Para seguir el procedimiento Hasta que Se investigue otra cosa ¿Es un hombre y una mujer? ¿Qué hay en el fallecido? Hasta donde tengo conocimiento Solamente a ella y a otra compañera De ella, amiga de ella ¿Me decía usted que Supuestamente que por una imprudencia De un vehículo Lo que sucedió Según yo pude observar el video Se le trajeron una pared Pero una pared Lo del vehículo está descaitado Hasta ahora no hay otro vehículo ¿En qué venía ella? Ella venía en un carabón Bueno Es lamentable lo sucedido En los últimos días Hemos subido muchos accidentes Aparadosos Durante Creo que el mes completo Creo que Este mes y el otro Han pasado muchas tragedias De tránsito Debemos buscar la forma Buscar la solución A esto Que el gobierno Busque medidas Para evitar eso Bueno Recuerden que Seguimos en nuestra página Telenor.com.de O pueden seguirnos A través de nuestro Instagram Y nuestro canal de YouTube Recuerden seguirnos En nuestro Facebook Ahorita en mi segunda intervención Vamos a hablar un poquito más Sobre la tormenta Dorian Y todo lo que está sucediendo A nivel nacional Así que gracias a las personas Y sigan en contacto Con el toque de mediodía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!